Bienvenidos, surcos míos, un día más a mi canal y al nuevo capítulo de Hearth of Iron con la República Socialista del Congo, donde estamos invadiendo, intentando invadir, mejor dicho, a Nigeria. Nigeria, un país que es más poderoso que nosotros y que por tanto vamos a tener que intentar tirar un poquito de ingenio. Vamos a, de momento vamos a reclutar ya esta. Y como me dijo un chico en los comentarios, vamos a poner las fábricas al tope de rendimiento. Bueno, vamos a poner este. Quiero hacer algo de tanques. También quiero hacer algo de infantería mecanizada. Astillero quiero poner esto. Y con eso ya vamos a poner tanque aquí. Y con eso ya parece que estaría completo. Vamos a poner, para que a medida que vayan avanzando, tengamos las fábricas operativas. Y vamos a intentar, pues, tener un poco de esto. Se lo pedimos a Estados Unidos. Y le damos al play. Donde vemos que nuestras fuerzas están atacando a Nigeria ya. No con mucho éxito, eso también hay que decirlo. Vamos a intentar de momento ir desgastando y cuando podamos meteremos a este general. Pero bueno, de momento pensar que no va a ser una guerra que esté muy a favor nuestro. De hecho, mira, acabamos de retroceder. Esto no me gusta, ¿eh? Esto hay que hacerlo... Vale, pues, mi plan de meterlos más adelante va a ser que no, ¿eh? Voy a meterlos. Y que avancen por aquí. No sé cómo han avanzado, pero han avanzado. Foco nacional, investigación, ya está. Vale, vamos a meter... Vamos a hacer esto. Y nos han vuelto a avanzar en otra provincia. Lo cual es malo. En varias provincias, mejor dicho. Estamos perdiendo la guerra. Vamos, más que nada estamos perdiendo la guerra. Vale, estamos empezando ahora... A ganar alguna batalla. Y a la hora. Y a ver si podemos recuperar territorio. Vale, ahí recuperamos un territorio. Vale. Tal vez deberíamos haber atacado este país primero, ¿no? Al chat. Pero bueno. Es lo que hay. Ahora ya... Rendirse es de cobardes. Hay que recuperar nuestros territorios de Camerún. Nos han enviado a nuestra propia frontera. A la que teníamos antes de invadir Camerún. Bueno, ahí parecía que estábamos ganando. Pero parece que vamos a perder. Vamos a hacer que no ataquen. No merece la pena. Ahora mismo. Y estos han quedado sin sitio para desplegar. Vamos a hacer los que desplegan aquí y aquí. Vamos a sacar estos dos. Vamos a meter aquí. Logística. Vamos a lanzar esto aquí. Parece que cada vez que avanzamos ellos traen refuerzos. Aquí nos estamos defendiendo, sí. Y además eso nos ha hecho perder fábricas, seguramente. Exactamente, nos ha hecho perder tres fábricas. Y esta guerra, la verdad es que no va nada bien. Vamos a lanzar aquí. Evidentemente, los refuerzos ahora mismo son nuestra prioridad. Vamos a diseñar una división. Vamos a duplicar. Remove. Quitamos esto. Quitamos esto. Vale. Y ya vamos a hacer... Mecanizada. Entrenamos. Vale. Esto vamos a meternos ya por aquí. Modificar el gobierno. Vamos a poner esto. Vamos a poner esto. La verdad. Vamos a meter esto. Bueno. Se están desgastando. Y cuando se desgasten, supongo que podremos avanzar. A ver. Qué bien me iría a invadir Nigeria. Pero va a ser que no. De momento. Sigue desgastándose. Vamos a hacer esto. Vale. Ahora vamos a meternos un poquito en la artillería. A ver si conseguimos avanzar ahí. Estaría de lujo. Recuperar algún territorio. Y ahí recuperamos un territorio. Vale. Esto hemos mejorado. Vamos a mejorar esto. Mejoramos aquí. Aunque no estamos haciendo nada, prácticamente. De hecho, no estamos haciendo nada porque nos hemos quedado sin fábricas. O sea que... Voy a meter aquí. No. Esto es aquí. Mejor. Vale. Pues atacamos aquí. Y conseguimos avanzar. Perfecto. Esto es Adakae o defensa. Defensa. Vale. Vale. Sí. Hemos recuperado un par de territorios. Nos queda algo más para recuperar lo que teníamos de Cameroon. Vamos a... No. No vamos a atacar. Vamos a seguir dejando que se desgasten. Ya habéis visto. Se han desgastado y nosotros hemos podido avanzar. Seguimos ahí investigando un poco de blindados. Aunque no podemos hacer nada casi. Creo que hemos recuperado alguna fábrica. Sí. Hemos recuperado dos. Vamos a poner aquí. Hacemos 27 de armas al día. Que eso nos va bien para reforzarnos. Vamos a investigar industria aquí. ¿Y qué? Pues mira. Pues volvemos a avanzar y volvemos a retroceder, ¿no? Diría yo. Sí. Enseguida hemos vuelto a retroceder. Pero bueno. Al menos les estamos tocando los cojones. Y sabemos que esta iba a ser una guerra larga. La verdad. Tenemos más divisiones que ellos, pero de menor calidad. Mejoramos esto. Ahora esto. Modificamos gobierno. Y a ver. Vamos a meter esto. Seguimos jugando un poquito la defensiva. Por este frente que seguimos sin avanzar. Pero por este hemos avanzado un poquito. Y al menos ya no están en lo que viene siendo nuestro territorio natural. Sí que están en Camerún. Pero no es territorio natural. Vale. Vamos a mejorar. Vamos a hacer esto. Aunque todavía no lo vayamos a usar. Vamos a empezar. Vale. Avanzamos. Hay que quitarle esa bulla y lagos. Eso es lo que más nos interesa. Así que todo lo que sea avanzar será bueno. Defensa elástica. Ahora por aquí. Avanzamos. 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 Avanzamos aquí. Ahora este aquí. Improve. No sé qué. Vale. Vamos ahora aquí. Tenemos fábricas. Estamos capturando territorio enemigo. Es lógico. Lo vamos a meter aquí. Vamos a meter aquí. El astillero aquí. Me estoy estirando demasiado tal vez. Y no tengo tanto ejército para ello. Vale. Ya me queda con su capital. Lo cual es bueno. Y voy a enviar estas de aquí. Estas dos. Hacia aquí. Uy. 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 Que me acaban de dividir. Eso es malo. Hay que meter algo ahí. Y aquí. 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 Venga. Avanzar ahora que podéis. Bueno. Pues suerte. No nos han aislado durante mucho tiempo. Pero sí lo suficiente para darnos un buen susto. A ver si podemos conquistar lagos. Y acabar ya con esto. Estamos avanzando y podríamos acabar con esta guerra en poco tiempo. En poco tiempo no, pero yo creo que podríamos acabar ganando esta guerra. Y va a faltar una fábrica que se la vamos a meter aquí. Seguimos avanzando. Vamos a meter estos aquí. Y hacemos una bolsa. Hacemos estos aquí. Vamos a meter estos aquí. Y parece que por fin vamos a tener lagos. Y con eso acaba la guerra. Por fin. Nos quedamos con todos los estados. Y finalizamos. Perfecto. Vale, chicos. Pues ya tenemos... Ya tenemos nuestro territorio. Bueno, tenemos Nigeria. Vamos a... Proteger esos puertos. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Vale. Estos vamos a ponerlos de momento... Todos aquí. Y estos pues voy a ponerlos... Aquí. Y ahora pues... Vamos a ver. Ahora tenemos 34 fábricas. Ya habíamos capturado casi todas las que tenían. Estamos... Ahora tenemos... Ahora tenemos... Una fuerza considerable. Y deberíamos pedir más... Aluminio. No. O sea... Acero, perdón. Siempre me equivoco. Vale. No vamos a pedir nada más. Aunque ya sabemos... Que lo que más nos falta es acero... Así que... Bueno. Vamos. Seguimos dándole un poco más de caña. A ver... Ahora hacemos esto. Y ahora... Bueno. Ahora va a ser un poquito de paz. ¿Eh? Un poquito de paz para... Para nosotros. No podemos seguir a este ritmo. Sí que podríamos invadir el chat. Pero bueno. Prefiero... Mejorar un poquito en refuerzos. Aunque bueno. Hay cosas que ya hacemos bien. Esto parece que está avanzando... Adecuadamente. Y los refuerzos... Pues van ahí. Motorizado. No estamos haciendo. Y deberíamos estar haciéndolo. Voy a quitar una fábrica a esto. Y otra aquí. Y lo ponemos. Hemos ganado muchos recursos. Gracias a invadir a Nigeria. Ahora tenemos algún país pequeñito por aquí. El chat. Que no tiene casi nada. El problema es que... Hay muchos países sin recursos. Entonces... Lo único que ganamos es población y... Y otras cosas. Que bueno. Que está bien, ¿eh? Pero... Que ahora mismo también necesitamos recursos. Vamos a poner... A ver... Esto. Mejoramos el portaaviones. No estamos haciendo multirole. Bueno. Sí. Lo que ya sabíamos. Tampoco es que tengamos aviones. Precisamente. Pero bueno. A ver. Vamos a hacer... Multirole. De momento vamos a hacer eso. Solo. Aunque de momento no hay fábrica. Pero cuando la haya... Bueno. Cuando la tengamos. Vamos a meter estos en frontera. Porque voy a atacar al chat. Vamos a atacar al chat. Vamos a empezar a justificar la guerra. Vamos a ver. 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 Rocket Artillery. Seguimos sin barcos. Y es que... La verdad es que fabricamos barcos muy muy lento. Pero bueno. Es lo que hay. Mira. Sí. De hecho sí que tenemos un barco. Perfecto. Vamos a... A patrullar por aquí. Vamos a poner un nuevo comandante. Y... Esta gente... Vamos a pedirle que haga un ataque naval aquí. Y así acabamos ya con otra guerra. Aquí os digo que está... No sé si me interesa demasiado esta región. Miraré a ver lo que tienen. No sé. No sé. Ya veré. Si me la quedo o no. O si la transformo en títere. No sé. Vale. ¿Esto qué? Se ha declarado una paz, ¿no? ¿Puede ser? No sé. Corren world. Ahora. No me entraba. Vale. Parece que se ha quedado solo Afganistan. Vale. Los demás se han ido. Bueno. Joder. Cuántas guerras. Eh... ¿Qué pasa? Seis voluntarios. Bueno. Si les apetece. Y esto es porque he entrado en guerra con toda esta gente. Ah, vale. Ahora lo entiendo. Por eso me han enviado voluntarios. Vale. Eso es malo, ¿eh? Eso no es bueno. Eh... Sí. No agresión. No agresión. Nos estamos convirtiendo en un país que está empezando a tener en cuenta. Y eso está muy, muy bien. Nos envían tres divisiones. Los turcos. No las necesitamos, pero bueno. Que las envíen. Y ahora estaríamos en guerra. Pues con este país de aquí. Con Armenia. Que está... Armenia, ¿dónde estás? Bueno. Estará por ahí. También. Angola. Y Guinea Ecuatorial. Que nos la vamos a quitar de encima dentro de poco. Y Angola veremos. Si no la... Si no, no la reventamos también. Pero bueno. Ya el problema es que ya empiezan a unirse las guerras. Que es lo que a mí no me gusta. Me gusta acabarla una por una. El caso. Vamos a dejarlo aquí. Like si te ha gustado. Suscríbete si acabas de llegar al canal. Recordad. Seguidme en Twitter si queréis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.